Oye, Huggy Buggy, al final nos hemos hecho muy amigos, ¿eh? ¡Mejores amigos! ¡Mejores amigos! ¡Mejores amigos! ¡Mejores amigos! ¡Vaya! Parece que estos dos se han hecho muy amigos. ¿Y ahora qué lo pienso? ¿Huggy Buggy no está tan mal? ¿Amigos para toda la vida? ¡Amigos inseparables! ¡Chócala, colega! ¡Oye! ¡Yo también quiero ser amiga inseparable de Huggy Buggy! ¡Ajá! ¡Has caído en mi trampa! Ahora pasarás 24 horas enganchada a Huggy Buggy y así podréis ser amigos inseparables. Pues nada, ya me he vuelto a engañar. ¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es Huggy Buggy! ¡Dasha! ¡Es hora de levantarse! ¡Que vas a llegar tarde a la escuela! ¡Venga, vamos! ¡Ah! ¡No me acordaba que hoy empiezas el reto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Ay papi! ¡No me gusta que me laves la cara! ¡Casa! ¡Es muy importante tener la cara bien limpita antes de salir de casa! ¡Y tú también, Huggy Buggy! ¡Hey! ¡Vale, vale! ¡Muy bien, Huggy Buggy! ¡Lavarse la cara es un rollazo! ¡Hola chicos! ¿Qué tal os ha ido el fin de semana? ¿Habéis hecho los deberes de matemáticas? ¿Chicos? ¿Hola? ¡Huele! ¡Huele! ¡Hoy tengo un hambre! ¡Huele! ¡Casa! ¡Ya está la comida lista! ¡A comer! ¡Pero bueno! ¡No, Hugi-Bugi! ¡No! ¡Es mi comida! ¡No! ¡Se lo come todo! ¡Oh, no! ¡No! ¡Se lo ha comido todo! ¡No ha dejado nada! ¡Es hora de jugar a la pelota! ¿Preparada? ¡Sí! ¡Me encanta jugar a la pelota! ¡Vamos, Dasha! ¡Demuéstrame que eres la mejor perrito del mundo jugando a la pelota! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Pero, Hugi-Bugi! ¡Déjame jugar tranquilo con la pelota! ¡Tenemos que colaborar para poder jugar! ¡Ya se acabó! ¡Te vas a enterar, Hugi-Bugi! ¡Oh, no! ¡Pero, Dasha! ¿Y el reto? ¿Dasha? ¡Dasha! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay! 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 ¡Esy! ¡Ay!